... ...y bueno aquí estamos como... ...como otro año... ...que no nos falten años y... ...y aquí venimos a nuestra exposición para que todos los lidereses disfruten de... ...de cosas... ...tanto antiguas que recuerden a nuestro antepasado como lo recuerden... ...o cosas curiosas que aunque no son muy antiguas... ...también vale la pena... ...la pena verlas y disfrutarlas... ...aquí la verdad es que se puede ver de todo, de todo... ...empezando por la famosa botella de Inesperada... ...de Betería Romar, programas de ferias muy antiquísimos... ...yo que sé, hay que decirte... ...tenemos cencerros, llaveros que han aportado todos, muchos linareses... ...radio antigua, de todo, de todo un poco... ...móviles antiguos, de los primeros que salieron, en fin... ...que aquí aportando de todo un poco... ...la colección es particular y... ...pero pertenece a la sede de Minopoldo... ...lo tenemos así hablado y... ...y aquí lo tenemos todo... ...esa ficción me viene de muy antiguo... ...de muy antiguo, ya me regalaron unos discos de... ...antiguos de fundador... ...o de Mirinda como los que tenemos ahí... ...y bueno y poco a poco pues fui guardando... ...cosillas de sellos, de algunas monedas... ...y aquí lo tenemos aquí... ...y aquí lo tenemos aquí... ...y aquí lo tenemos aquí... ...en fin... ...y siempre, siempre... ...y ya estos últimos años con la idea de que todos los linareses... ...la disfruten... ...de hecho, de hecho estos días... ...hay muchísimos linareses que están trayendo cosas preciosas... ...verdaderas preciosidades que igual... ...pensaban tirarlas... ...y sin embargo no las vamos a ver aquí todos los años... ...año tras año... ...un... ...muchísimos linareses, muchísimo... ...en estos dos días muchísimos linareses... ...y se van contentísimos de lo que han disfrutado... ...viendo, recordándoles a sus antepasados, a sus antepasados, a sus padres... ...mira, tengo una botella... ...concretamente una botella de color azul cielo... ...que le tocó a mi abuela... ...hace ya muchísimos años... ...en la Feria de Linares, en la Tómbola... ...y antes de casarse, a mi abuela... ...estamos... ...que bueno, que por cierto la tengo aquí... ...que la puedes ver... ...que es una verdadera preciosidad... ...de hecho, ya te digo, tiene más de cien años... ...tiene cien y pico años y es una verdadera preciosidad... ...y bueno, y hay más cosas... ...los programas de Feria... ...pues estamos contentísimos con los programas de Feria... ...nos faltaban algunos... ...la gente se ha borcado... ...ya han traído algunos de los que no faltaban... ...no han traído un par de ellos tres... ...ya nos han prometido que van a traer más... ...y en fin... ...radios, radios muy antiguas... ...que tenemos, en fin... ...de todo un poco... ...de todo un poco... ...y ya te digo, no solo antiguas, sino curiosas... ...y la gente se va contentísima... ...de Feria... ...que tengamos... ...y en horario de día y media... ...a una y media de la tarde... ...y aquí nos tienen para lo que haga falta... ...si quieren traer alguna cosilla... ...que quieran deshacerse, de tirarla... ...en fin, aquí lo recogemos todo... ...y si merece la pena... ...todos los años la ganaremos aquí... ...la gente se le cuenta de la слonación... ...闹que se le examine bien... Gracias.